Comenzar un año nuevo es un desafío, un compromiso con más de 10.000 amigos que nos siguen en este canal original desde el Ecuador. Invitarles a que nos sigan compartiendo en América, en Europa, en el mundo entero. Un saludo a todos ellos y desde ya, pues gracias a esos aportes que nos hacen y cubrir el devenir de la noticia, de los acontecimientos, de las aspiraciones del mundo del siglo XXI. Bienvenidos a este inicio de nuevo año a nombre de 04 Televisión de Ecuador a todos los amigos.